Sentados en la navaja Más desconcierto que mil ojos encerrados El aburrimiento nos dio las ganas de ladrar Fue el rock salvaje que se encargó de lo demás Por muchos fuimos criticados, pero estamos imunizados El ruido, el vicio, las mujeres, adicto a todos los pecados Y no salen ser los malditos, pulgando y mujeres cantos Serán mi perdición Y si volvieran a hacer, como el veneno seré Y si volvieran a hacer, mi fallo repetiré Y si volvieran a hacer, en odio me convertiré Y si volvieran a hacer, me acabará volver a hacer Somos lo más amo Y no nos vamos a cambiar Tarde para hacerlo Será muy tarde ya Nuestras creencias aburridas Y vuestros dioses utopías El sacrilegio y la nefemia Es el motor que nos motiva Y no salen ser los malditos, pulgando y mujeres cantos Será mi perdición Será mi perdición Y si volvieran a hacer, como el veneno seré Y si volvieran a hacer, mi fallo repetiré Y si volvieran a hacer, en odio me convertiré Y si volvieran a hacer, mi fallo repetiré Y si volvieran a hacer, mi fallo repetiré Que vuelva el espíritu del viejo rockero Que vuelvan los macabras De negro y de puero Que vuelvan los atractos El humo y el fuego Que vuelvan a nadar En los trayecteros Ya Mi causa este error Punta 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 Rol